¿Cómo andamos raza? ¿Cómo andamos? Este próximo video por aquí es de un tema al estilo de Los Pistones de Uriel Valdés Se llama como el primer día Me dieron un video en vivo Cuando salen tocando esta canción junto con otra En un pupurrí en vivo Así que algunas cosas van a salir improvisadas de mi parte Por la razón de que Videos en vivo a veces se dificulta escuchar Exactamente las pizadas que se hacen en cualquier instrumento Específicamente en el acordeón Pero vamos a tratar de sacarlo más o menos al estilo de estos muchachos Los Pistones de Uriel Valdés Aquí ellos grabaron en el tono Esta canción como el primer día La grabaron en el tono de De si bemol en acordeón de fa En un acordeón de 5 registros Porque escucho que están usando el máster de 5 registros Si no tienes acordeón de 5 registros Tocó enla como puedas Como tengas tu acordeón Esta posición en un acordeón de Mi sería La En un acordeón de Sol sería Do Ya vamos a ver como sale Como siempre en tipo normal Y luego un tiempo despacio Dice así Bueno esta canción comienza cantando No comienza con melodía Pero escucho que hace buena pasadita aquí Trabajando lo que es la escala cromática Solo hace Porque me deja Sería aquí Lo que viene a ser otra baja Un acorde de Si bemol Hacia adentro Y luego se va A un acorde De La bemol Y luego Un acorde de La Se va a hacer Si bemol La mayora La mayora La mayora lo puedes tocar así Y luego esto va a ser Que bemol La mayora lo puedes tocar así La mayora lo puedes tocar así Lo que va a hacer Y finalmente Con dos Lo que va a hacer Tiempo normal Entonces aviento una pasadita de segunda Y luego a tercera Juntas veces La mayora lo puedes tocar así Sería Trabaja aquí Y luego para adentro Así que se va de Fa A Mi bemol De segunda Si bemol Y luego Mi bemol Vuelve a hacer otra vez El adorno de primera Que decimos Más o menos Un poquito diferente Pero que hace lo mismo Así que no hay necesidad Repasarlo Hace lo mismo Se lo va a repetir otra vez El mismo adorno Y lo vas a hacer otra vez De la pasadita Que hicimos ya De segunda Tercera Ok Pues avento una durra En primera Y un poquito más completo Que va más o menos Algo así Lo hacemos más despacito Como quiera Para que lo hagan ustedes Más rápido Primero le hace Y luego lo hace más rápido Eso va a hacer Y luego cae aquí Al caer aquí Hace un follar Eso va a hacer Lo que es este grado Es el grado Ocho y siete Lo haría Y luego lo hace Sería Va a hacer Eso va a hacer Eso va a hacer Va a hacer Se va Como vayas a ver Se ve Un adorno de tercera Que no se escucha muy bien Al cien por ciento Está medio Como que juega Con el volumen Uno no lo hace Lo hace seguro Pero Se disfraza atrás Más o menos Fue lo que escuché Ahí Esa primera Partecita Se hace de esta forma Un, dos, tres, cuatro Tienes que hacerlo rápido Eso es Dos, tres, tres Lo hace Eso es puede ser el adorno de tercera, hace un adorno de primera que va más o menos así, un segmento de lo que ya hicimos esa parte ya la sabemos la segunda parte que hace es nomás jugar con estas notas, y sacas el sonido eso nomás que vas a caer acá eso me lo puedes agregar también al otro segmento que hicimos ya miren eso, ok, escucha así precisamente hay un adorno ahí como de primera y luego una preparación a tercera, pero no está seguro, no entiendo yo estas cosas que hacen o con estas es jugar con los dedos nomás escucho más o menos que hace algo así es lo que escucho yo que hace ahí y luego le hace y nomás juega ahí con los dedos para que caiga aquí eso sería eso lo puedo hacer como unas 3 o 4 veces para para que hagas lo que viene siendo el adorno de primera y sería ok, eso lo puedo repetir 3 o 4 veces y nomás como que se para de hacerlo y luego le hace o sea sería más trabaja eso despacito esto es para que hagas la velocidad de eventualmente y luego le hace aquí también unas 3 veces eso va la canción vamos a ver otra vez el adorno de tercera que hicimos otra vez el adorno de tercera que hicimos los adorno de tercera también no atreves voy a meter esa pasadita ahí porque hace una parada puede ser lo que es esta octava o la octava de abajo después ahí empieza la música del medio sigue la música del medio vamos al menos así vamos a hacerla despacito el primer segmento sería déjala escucho aquí para hacerla es como que hace la primer piscinita octavada así es que es tan lonta de fa y fa va a estar a tararara lo hace todo eso todo eso una vez más pues tú recuerda que estamos aquí en el sonido registro de master 1 de 5 luego las luego las pues pues lo vas dentro y por fuera y la es 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 la es 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 la bola hace te voy a segurar esa parte que va así exactamente así va sostiene un poquito ahí y luego juega a la sesión esa parte se quedan terceras y luego se va a la segunda despacito más o menos hay que jugar con los dedos los botones para sacar esos sonidos si quieres vamos a hacer también se escucha bien así eso va a ser esa reza luego le hace después de hacer eso hace un adorno es lo así eso no está trabajando las caras y luego le hace grado 1, 2 y luego presiona esta nota de bendición 2 sonido y luego cae aquí en grado 3 1, 2 eso va a ser los otros que siguen en la segunda parte son casi igual una cosita diferente que es una parte y le hace esa pasadita esa pasadita ahí que es básicamente aquí la viene haciendo fa va a ser así esto es fa y luego para dentro y esa pasadita como ya va a ser como ya va a ser como ya va a ser la lista así 1, 2, 3 eso lo voy a entrar básicamente esa va de segunda a tercera ya pues para acabar se hace la parada que hizo esa no la hace ahí pero la puedes meter como ya les dije más o menos se acaba así básicamente recorre regresivamente de abajo para arriba que es 2 golpes otra vez otra vez más eso es 8, 7, 6, 5 y luego lo puedes acabar para dentro básicamente esta hora si te echa la gana saludos y y